Le distes a mi vida un nuevo amanecer, llenaste de esperanza mi corazón Quitaste la amargura, hoy puedo sonreír y aunque la lucha es dura confío solo en ti ¿Qué voy a hacer si el mundo está al revés? A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bien Renunciaré al mundo y sus placeres y viviré para agradarte a ti Renunciaré a todo lo que impide servirte a ti, a ti señor mi rey Renunciaré al mundo y sus placeres, quiero vivir cerca juntito a ti Y construiré con el poder del cielo un corazón que se parezca a ti Renunciaré Clavaste mis pecados allá en la cruenta cruz, resucitaste para darme vida y salvación Llenaste de alegría y de felicidad, secaste con amor todas mis lágrimas ¿Qué voy a hacer si el mundo está al revés? A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bien Renunciaré al mundo y sus placeres y viviré para agradarte a ti Renunciaré a todo lo que impide servirte a ti, a ti señor mi rey Renunciaré al mundo y sus placeres, quiero vivir cerca juntito a ti Y construiré con el poder del cielo un corazón que se parezca a ti Renunciaré a todo lo que impide servirte a ti, a ti señor mi rey Renunciaré a todo lo que impide servirte a ti, a ti señor mi rey Renunciaré al mundo y sus placeres, quiero vivir cerca juntito a ti Y construiré con el poder del cielo un corazón que se parezca a ti renunciaré, 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 renunciaré.